Amigos televidentes, muy buenos días. Saludamos cordialmente al doctor Carlos Estarellas, analista internacional. Gracias, doctor, por estar con nosotros. La situación, el incidente ocurrido en el Perú, en el que está involucrado el embajador ecuatoriano, Rodrigo Río Frío, sigue trayendo consecuencias. En las últimas horas, los dos gobiernos de lo que se conoce han anunciado llamar a consultas a los embajadores de los respectivos países. Doctor, la pregunta es, ¿qué significa esto en el ámbito diplomático, en el ámbito internacional? Llamar a consultas. Buenos días, bienvenido. Sí, buenos días. Muchas gracias por su gentil invitación. En realidad, mire, es bochornoso todo lo que ha ocurrido, es lamentable todo lo que ha ocurrido, porque un embajador, además del conocimiento del derecho internacional y del derecho diplomático, tiene que tener la flexibilidad y el don de saber actuar. Yo diría tener inteligencia emocional. Por eso se los escoge, por eso el canciller los escoge en el momento de designarlo, más aún un embajador de carrera. Siempre debe de estar preparado para estas cuestiones o problemas que pueden surgir. Lamentablemente, no ha estado preparado el actual embajador del Ecuador en el Perú. Hubo una explosión de parte de él que quizás otra persona la pudo haber tenido normalmente. Pero que un embajador que está preparado, vuelvo a insistir, que pueden ocurrir estas acciones, no debía de haber reaccionado en ese sentido. ¿Se puede estar preparado justamente para una situación de esas? Porque son cosas que se podría decir son fortuitas, doctor, que suceden. Y de lo que se puede ver, por lo menos de lo que se ha podido observar y de lo que ha dicho el propio presidente de la República al reiterar su confianza en el embajador, es que él fue el agredido. Bueno, los embajadores, sean estos políticos o de carrera, más aún los de carrera, que se preparan o se preparaban en una academia que se llamaba la Academia Diplomática, que después fue borrada por este gobierno, los preparan inclusive para esas situaciones. Porque son situaciones que se dan y que se han dado durante muchísimo tiempo. Entonces siempre se tiene la inteligencia emocional suficiente, la suficiente sobriedad para salir del caso. Es verdad, como usted bien señala, que lo agredieron. Pero la manera en cómo él responde es pues de poca inteligencia emocional. Ahora, yo le preguntaba, doctor, si esto que fue un incidente personal, se ha convertido en este momento en un incidente diplomático con este llamado a consultas a los embajadores. Eso es lo lamentable, porque lo lógico hubiera sido que el canciller lo traslade y lo nombre en otro lado, en otra embajada, o lo deje en el ministerio como asesor. Eso era lo lógico, lo normal, lo previsible. Pero con esta, justamente con esta decisión de llamarlo a consultas, ¿usted no le ve como difícil el hecho de que el embajador pueda regresar a Perú, considerando el ambiente hasta cierto punto hostil que se ha creado por parte de cierta clase política, la propia prensa y algún sector de defensa de los derechos de las mujeres? Sí, yo lo veo difícil que lo mantengan ahí. Si hay una reacción generada por la sociedad peruana, yo no sé con quién va a poder dialogar el embajador del Perú, cómo va a poder ejercer plenamente sus funciones. Cuando la diplomacia es el arte de lo posible, un embajador en esa calidad como está nuestro embajador, difícilmente va a poder crear vínculos con la sociedad peruana, crear vínculos con sus autoridades, y eso es pues negativo, de algo que pudo haberse arreglado fácilmente, no se lo ha hecho. Mire, nosotros hemos tenido, vale la pena señalar que hay embajadores de carrera de gran calidad y otros no de tan buena calidad, pero es el canciller el que los escoge para que esos embajadores nos representen en el exterior. Hay, en el caso de embajadores de carrera, distinguidos como Alfonso Barrera Valverde, Marcelo Fernández de Córdoba, Armando Pesantes García, Manolo Pesantes, Jaime Marchand, solo para mencionar algunos cuantos que han sido de primera clase. Ahora, doctor, este es un incidente, hay quienes han dicho un incidente aislado, ¿podrá afectar de alguna manera las buenas, excelentes relaciones que tienen en este momento los dos pueblos de Ecuador y Perú, o simplemente pasará como eso, como un incidente? No, evidentemente que no es aislado. Pudo haber sido aislado, pero en este momento ya es un incidente mayor, porque han llamado a los embajadores a consulta, entonces ya pasó de ser aislado. Ahora, ¿puede esto empeorar? ¿Puede ser más complicado? Si es que el gobierno insiste en mantenerlo. Mire, es armar un problema por gusto cuando la relación entre Ecuador y Perú es buena y fluida. Yo no entiendo a las autoridades de la Cancillería que en realidad no sé ni siquiera cómo explicarlo a mis alumnos de Derecho Internacional de cómo se actúa en este caso. Es decir, han actuado justamente como no debería de actuarse. Muchas gracias, doctor. Doctor Carlos Estadero, de la Derecho Internacional, gracias por habernos acompañado. Sobre la situación diplomática justamente por este incidente en el Perú en el que está involucrado el embajador Rodrigo Río Frío. Vamos a una pausa. Ya vemos con vos. Vamos a ver.